Saludos familias de TCPS. Es hora de otro adelanto semanal. Esta semana se cumplió la última semana escolar con muchas celebraciones y logros. La verdad que fue una semana maravillosa. Le deseamos a todos que tengan un gran verano. La próxima semana tendremos una reunión de la junta directiva y ustedes saben que les mantendré al tanto de los temas más destacados de la reunión que será el próximo miércoles. Muchísimas gracias por todo su apoyo este año escolar. De verdad que ha sido fantástico. Pasen un hermoso fin de semana.